Cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. En aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene la ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Dios actúa muy al contrario de los objetivos y anhelos humanos. Invierte los valores de la historia y propone nuevos moldes que rompen con toda la estructura antigua. La alegría de María se basa en esta nueva actuación del Señor. Un Dios poderoso y salvador que pone sus ojos en los pequeños y humildes. Un Dios que no puede tolerar la injusticia y que vincula a los indefensos en la búsqueda de un nuevo sistema. Un Dios que escucha el clamor y que hace caer a los poderosos y a los de corazón altanero. Es un canto revolucionario el de María en todos los sentidos. Un nuevo orden donde ocupan un primerísimo lugar los desposeídos. Un nuevo tiempo que irá de generación en generación. Hoy también tienen sentido estas palabras. No son una invitación a la violencia, pero sí a construir un mundo nuevo, donde no reine la imposición del poder o de la riqueza, sino el respeto a cada uno de los hombres, aún del más pequeño. Un reino donde lo más importante sea la santificación del nombre de Dios y no la alabanza de los poderes del mundo. Un reino donde la misericordia se extienda a todos los hombres de todos los tiempos y no se manipule la justicia. Es tarea del discípulo verdadero construir este nuevo mundo. El canto de María nos pone como ideal la construcción de este nuevo mundo, donde no imperen ni el poder, ni las armas, ni el dinero, sino la paz verdadera, la comunión de los hermanos, el reconocimiento y la valoración de cada una de las personas. Esta es nuestra tarea y es el mejor modo de prepararnos para esta Navidad. Unámonos a María en su canto, pero sobre todo unámonos en la creación de un mundo nuevo y construyamos una historia nueva. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.